Bueno, llegué lo más rápido posible para llevarles esta información que como muchos ya sabrán y se habrán enterado Era obvio que el pase de batalla número 4 iba a volver, por eso mismo ponemos esto de acá Y ahora siendo un cambio de pantalla, por supuesto, aquí vemos que regresan todos los ítems que ya conocemos Los populares colores, emotes, armas y títulos y etc, etc Pero añadirán nuevas cosas Tenemos aquí lo nuevo, que serían básicamente Battlebots con uñas bien largas y un detalle de león rugiendo O creo que un tigre Un levo avatar complicionista, Emoji de Cruz haciendo la teletransportación Diana sudando, Eizot, no sé, traumada, Queen Knight dudando y por supuesto Mordex facha facherito Pero aquí es donde cambia la cosa, van a insertar lo deluxe Que esto cuesta como unos 40 dólares, 25, por ahí no me acuerdo el precio Que trae este Saiki que está muy hermoso, sobre todo ese color 25 niveles para saltarse Este Taunt Emote del león exaltado que está muy hermoso, me recuerda a un viejo emote que estaba en los archivos del juego El título Surry Board of Hellhain Y estos Mammoth Coins que dan a partir creo del nivel 70, si bien tengo entendido Y también traerá algo bien interesante, por así decirlo Es que cuando entremos a la tienda van a ver como una especie de filtros Sword que vendría a ser nuevo viejo, eso vendría a ser para exclusivamente Sentinel y Touch Y creo que algunos skins de armas Y aquí tenemos en filtros añadido la nueva leyenda Los que son de tiempo limitado de eventos Sean skins épicas, míticas O crossover mítico, yo que sé Estén en oferta O el Hide Omnet Que no me acuerdo que es la verdad Pero esto funciona para todo lo que ven aquí Dependiendo de que opciones hayan por supuesto Pero bueno, hasta aquí dejamos la información De lo que sería el regreso del pase de batalla número 4 No olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal Y pues nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!